Que rico la pasamos ayer Me quedé con ganas de más Hoy te quiero buscar Pa' nosotros ya tengo unos planes Primero tienes que estar tú desnuda Yo sé que te va a gustar Te dale hasta el brillo de tus ojos Vamos hasta puérdame en dos solos Relájate y disfrútame mientras estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Mami yo te quiero ahorita pa' mí Hace tiempo que te lo quería decir Es que me matas como tú me miras a mí Te robé un beso porque no me pude resistir Por ti me levanto a misa Baby tus ojos a mí me hipnotizan Yeah Todo por ver una sonrisa Mi protagonista no vuelve a televisa Fina también es calle Todas las cosas malvadas que hacemos en la calle No, yeah Ella habla portugués Lo mueve como bonita Que bien te ves Oh, yeah Fina también es calle Todas las cosas malvadas que hacemos en la calle No, yeah Ella habla portugués Lo mueve como bonita Que bien te ves Todas las cosas malvadas que no te ves Todas las cosas malvadas que no te ves Vamos a estar puertando en tus ojos Relájate y disfrútame mientras estemos Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Yo soy rey como líder Deja que llegue el domingo Pa' que veas que toda la semana Tú y yo vamos a estar pensando en lo mismo Y a lo que tú quieras Si me necesitas llama Y si bailas dale que te sigo el ritmo Quiero sentirte más Enloquecernos más Nadie puede controlarnos Si estás ganando ya Y aunque no ha pasado nada Quiero repetir Un domingo ahí en tu cama Con ropa liviana Un domingo de deseo Oh, tocando el cielo Un domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Queremos no dormidos Yeah, yeah Imagínate un domingo de placer Tú y yo solos en la casa Aburridos sin nada que hacer No sé si tienes gato o eres fiel Pero que se joda Hoy somos tú y yo en luna de mierda Oh Viendo movie también la hacemos Una seta si quieres prendemos Todo oscuro y solo una vela se encendemos Tanto wiki wiki que en la cama rompemos Si le meto bellaco Tú no sigues la máquina Ponte ready mami que yo no pierdo esta mina Yo estoy el domingo Enjuevao como los niquingo Digo en cuatro pero no es bingo Yo soy Reika El Liza Remix Ey, ey Que no se te olvide Dímelo Cocu Que es Raúl Alejandro Crazy Crazy Con Urba y Rome El Boyet Ice Dímelo Rolo Dice Chastón, Chastón, Chastón Oscarcito Dímelo Loya Dímelo Cocu Los Sensei Duas Entertainment Fran Santofino Domingo de película Al lado mío Después de hacerlo diez veces Quedémonos dormidos Jajaja 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 Jajaja